Ayer, la diputada independentista Miriam Nogueras ultrajó nuestra bandera. Miriam Nogueras cobra más de 100.000 euros al año de todos los españoles. Les dejo la respuesta de Iván Espinosa de los Monteros a este acto tan miserable. Una cuestión previa antes de empezar y un breve recordatorio para la diputada Nogueras, esa que lleva tres años y medio disfrutando de un sueldo aquí en el Congreso de los Diputados de España y que hasta hoy, qué casualidad, tres meses antes de las elecciones, no se le ocurre hacer el numerito con la bandera de España. Y el recordatorio es que uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea, pero el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española. Si no fuera española, pues no podría ser europea. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.